Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de la serie de contenidos donde nos gustaría explicarte nuestra manera de operar en los mercados financieros con las herramientas de volumen y order flow. Antes de meternos de lleno con el tema de niveles de soporte y de existencia, que es el tema principal que vamos a tratar en el vídeo de hoy, me gustaría hacer referencia al vídeo anterior de la serie, el cual hemos subido hace unas semanas donde Miguel, de una manera muy resumida y una manera, creo, muy fácil de entender, nos ha explicado cómo, gracias al indicador, uno de los indicadores de volumen, Big Trades, podemos ver dónde se está posicionando el dinero inteligente, los inversores profesionales, y cómo puedes leer sus intenciones y actuar en consecuencia. Así que, si no has visto este vídeo todavía, te lo voy a dejar por aquí en la tarjeta, ¿vale? Y es muy importante que sigas el orden de la serie, porque de esta manera vas a poder aprender mucho más y mejor cómo llevar todo este conocimiento, toda esta información que compartimos contigo, a la práctica, ¿no? Que realmente es lo más importante. Así que nada, como digo, te recomiendo que sigas el orden de los contenidos, ¿vale? Y en caso de que hayas visto todos los contenidos anteriores, vamos directamente al grano con el contenido que tengo preparado para ti hoy. A continuación de este vídeo, surgirá algo de magia, el entorno del retador mío cambiará un poco, porque el vídeo que comparto contigo hoy, el contenido en sí, lo he grabado el otro día, ¿vale? Estando en otro sitio, que por favor no te extrañe, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, pues no es tan importante el sitio donde estoy grabando, sino el contenido que comparto contigo. Así que nada, sin más rodeos, ahora sí que sí, vamos con el contenido. En realidad, en el trading existe una gran variedad de niveles que los traders utilizan como soporte a resistencias. Niveles técnicos, niveles de soporte a resistencia, canales, Fibonacci, hay una gran variedad de todo tipo de niveles. Lo importante es encontrar cuál, qué tipo de nivel te da mayor confianza, mayor seguridad a la hora de operar. Y con qué tipo de niveles te estás más cómodo operando, básicamente, ¿no? Porque todo se resume en encontrar tu manera, que estés cómodo operando y que sientes que estás entendiendo lo que ocurre en el gráfico. De hecho, era una de las razones de cómo, de por qué yo al final me quedé con los niveles de volumen, que me gustaría hoy en este vídeo profundizar más en este tema, en concreto en los niveles de perfil de volumen, ¿vale? Estos niveles no solamente me hacen ver el mercado con más transparencia, sino también, sin yo complicarme la vida, con un sencillo indicador que aplico en mi gráfico, me hace entender el contexto de mercado, que para mí es súper importante, y además, de una manera muy visual, puedo ver dónde está el nivel, ¿no? Que en mi opinión es muy relevante dentro del marco temporal en el que opero, y dónde puedo, pues, basar mis entradas de una manera lógica y, vuelvo a repetir, replicable. ¿Vale? Así que vamos a entrar, meternos de lleno, ¿no? Con el tema de perfil de volumen, y básicamente, por si no sabes lo que es el perfil de volumen todavía, es el indicador que ves ahora mismo en mi pantalla, un indicador que nos grafica sobre la pantalla, cómo queda distribuido el volumen de negociación a lo largo del marco temporal elegido. En mi caso, tenemos el perfil de volumen, tengo puesto el perfil de volumen semanal, ¿vale? Y el gráfico es de una hora. No voy a meterme mucho aquí a explicar de dónde viene el perfil de volumen, ¿no? Que está basado en una campana de Gauss, etcétera, porque tenemos un contenido dedicado, exclusivamente dedicado a que aprendas desde cero de dónde viene, cómo utilizar y cómo se interpreta el perfil de volumen. Recientemente hemos hecho en nuestro canal de YouTube una semana intensiva, un curso intensivo que hemos compartido gratuitamente, que está en el acceso público. De hecho, por si quieres verlo, te recomiendo hacerlo, ¿vale? Para que entiendas a profundidad todos los conceptos, que voy a pasar muy por encima ahora. Es una serie de cinco sesiones, cinco directos, ¿vale? Donde, pues, comentamos muy a fondo todo al respecto del perfil de volumen. Lo que tienes que conocer para poder utilizar este indicador, esta herramienta, para graficar los niveles de soporte de resistencia, es que el mercado se encuentra siempre en dos estados, ¿no? En tendencia y, o dicho de otra manera, en desequilibrio o en rango, lo que quiere decir que está en equilibrio, ¿vale? Y lo que vemos a través del indicador, el perfil de volumen, es justamente esos dos estados, ¿no? Cuando el mercado está en equilibrio, pues, vemos, a través de esta proyección horizontal de volumen, que hay más volumen negociado, ¿no? Y, por tanto, pues, tenemos aquí esta zona con mayor volumen de negociación. Aquí, por ejemplo, o aquí, ¿no? Donde el mercado ha estado menos tiempo, los niveles donde el mercado estaba en desequilibrio, como, por ejemplo, aquí o aquí, vemos, en el perfil de volumen, menos volumen de negociación, ¿no? Entonces, de esta manera, muy fácil, visualmente, entender que, oye, hay ciertas zonas donde los inversores se han puesto de acuerdo, la oferta de la banda se ha puesto de acuerdo, por tanto, hay más volumen de negociación. Y, por tanto, si estos niveles, por alguna razón, ¿no? Han sido de interés de otros operadores, de los manos fuertes, del dinero inteligente, entonces, tal vez, a nosotros también, ¿no? Nos interesa ver cómo actúa el precio cuando llega a testear estas zonas. Básicamente, ¿no? La idea principal, la idea de base sobre aplicar este indicador es esa, de ver las zonas con mayor volumen de negociación, que se llama el volumen POC, Point of Control. No voy a meterme mucho en esto, ya tienes la tarjeta por si quieres estudiar un poquito más lo que es. Básicamente, es el perfil donde ha habido mayor volumen de negociación dentro del perfil. En mi caso, tengo en la pantalla gráfico de Nasdaq una hora con el indicador de perfil de volumen semanal aplicado. Estas líneas rojas que puedes ver aquí representan el volumen POC, el volumen de máxima negociación, que para mí es uno de los niveles más fiables en el trading donde el precio rebota, o donde el precio reacciona en prácticamente 80% de las veces. O sea que, si quieres encontrar una manera sencilla de gráficar los niveles, incluso si utilizas el perfil de volumen en la plataforma ATAS, el indicador, el propio indicador, pues te marca los niveles y realmente no tienes que hacer nada. Simplemente aplicar el indicador, configurarlo y listo. Si utilizas la plataforma ATAS, este indicador se encuentra disponible en cualquier plataforma moderna, pero si utilizas ATAS, se encuentra fácilmente, se llama TPO en Profile, y lo que tienes que hacer es ajustar los colores aquí, por tener los colores que te gusten, por si quieres utilizar los míos, pues aquí están, y elegir el external period weekly, ¿vale? Para visualizar el perfil de volumen weekly. Yo lo utilizo de esta manera. Gráfico H1 con el perfil weekly. Vale. Una vez tengo esto en la pantalla, ¿cuál es la manera de trabajarlo? Muy sencillo. Los niveles que me interesan más son los niveles naked, ¿vale? Son los niveles que nunca han sido testeados todavía, ¿vale? Y cuando hablo de los niveles no testeados, niveles naked en inglés, me refiero, hago referencia a los niveles, sobre todo a los perfiles cerrados. ¿Qué quiere decir perfiles cerrados? Pues por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora, en esta semana en curso, en la que grabamos este vídeo, podemos ver perfectamente, ¿no? Cómo queda distribuido el volumen y tenemos su respectivo nivel POC, nivel de máxima negociación. Como estamos en marcha en esta semana, como el perfil está sin cerrar, entonces, evidentemente, pues, este perfil de volumen y el POC se repinta. ¿Me explico? Porque la semana todavía está en marcha, no está cerrada. Por tanto, me interesa descartar, o sea, que no me interesa utilizar este nivel, dado que se repinta. Pero los perfiles cerrados, como por ejemplo, el de la semana anterior o de la otra, estos niveles son perfectamente fiables porque ya no se repintan. ¿No? La plataforma me indica cuál ha sido el mayor volumen, el nivel de mayor volumen de negociación. Entonces, esta es la información con la que puedo trabajar. Bien, una vez entendemos cómo configuramos el indicador, cómo lo aplicamos al gráfico, qué es el perfil POC, porque nos interesa solo operar los perfiles cerrados. Vamos a comentar rápidamente cuál sería la manera de trabajarlos, ¿no? Porque como podemos ver en mi pantalla, pues, realmente hay unos cuantos niveles y no se entiende muy bien cómo podemos aprovechar de ellos para hacer entradas. Pues, muy sencillo, ¿vale? Voy a dibujar aquí un esquema súper sencillo. Lo que debes entender es que, hagas lo que hagas, utilices cualquier nivel que sea, en tu operativa, perfil de volumen, Fibonacci, medias móviles, lo que sea, el precio tiene solo tres maneras de interactuar con tal nivel. Entonces, si dibujamos un nivel horizontal o un canal o una línea de tendencia, ¿vale? Es igual, no importa. El precio lo puede trabajar de tres maneras. Número, opción número uno. El precio puede venir, testearlo y rebotar, ¿verdad? Ahora, caso número dos, el precio puede venir, hacer ruptura, ¿no? Y luego llevarlo por delante. Digamos que sería el primer caso rebote, caso número dos, ruptura. Y una tercera opción que nos queda es que no existe una cuarta, ¿no? Solo hay tres. Sería que el precio nos lo puede trabajar de tal manera que se queda aquí y empieza, pues, a hacer zigzagueo sin tener ningún tipo de reacción, pero tampoco sin romperlo, ¿vale? Entonces, esto sería la tercera opción y la menos deseada. ¿Por qué la menos deseada? Porque si tú, pensando, si tú operando, ¿no? Este nivel, piensas en que se va a desarrollar el escenario uno y entras aquí con una orden a mercado de compra, por ejemplo, y el precio no, este escenario uno, no se desarrolla, sino se desarrolla el tercero, entonces, tú te quedas, ¿no? El preoperación de, se te queda cerca de break-even. Y da muy poco gusto, ¿no? Estar con una operación que te da menos cinco, más cinco, menos diez, más once. Al fin y al cabo, pues, el mismo de esta opinión, pues, el tercer escenario es el menos desarrollado y si en los próximos cinco o diez minutos, después de haber hecho la entrada, el mercado no respeta mi argumento de entrada, yo prefiero asumir una pérdida pequeña, ¿no? Salir de las tuplos, pero no estar dentro de esta operación, ¿no? Aguantándola, viendo cómo el precio me hace este zigzaqueo, ¿vale? Para mí es la situación la menos, digamos, la menos deseable. Pero, bueno, aquí cada uno, pues, tiene, ¿no? Su manera de enfrentarse con estas situaciones cuando el precio no sigue lo que nosotros pensábamos que iba a hacer. Vale. Entonces, sabiendo que trabajamos con estos tres tipos de escenarios, ruptura, rebote o zigzaqueo, ¿cuál sería la manera correcta, otra vez repito, en mi opinión, de trabajar a estos niveles? Bueno, sobre todo, ver si el nivel realmente es un nivel naked, ¿vale? Por si ya estaba testeado, entonces, pues, en mi opinión, estos niveles que ya habían, ya estaban testeados, no suelen funcionar tan bien, aunque a veces también dan buenas entradas. Como, por ejemplo, es el nivel POC, ¿vale? Vamos a dar un ejemplo de este perfil de volumen con su POC. Tenemos aquí el nivel POC. Mejor si lo pongo con la herramienta de dibujo de la plataforma, horizontal rate, ¿no? Ponemos aquí. El nivel realmente nos ha dado una buena entrada. La señal de entrada, de entrar cortos aquí, ¿vale? Sería hacer la entrada con la siguiente lógica. Ver cómo el precio rompe con decisión este nivel, regresa y hacer la entrada aquí en el primer test, ¿vale? Cosa que, en este caso, no deberíamos hacer, dado que el nivel no es naked, ¿me explico? El nivel, el nivel en sí, ya ha sido testeado varias veces en esta semana, ¿no? En la cual comentamos hacer una posible entrada. Ha sido testeado una vez aquí y otra vez aquí. Por tanto, este nivel deberíamos de descartarlo, ¿vale? Y esta entrada también habría que descartarla, ¿vale? Entonces, el nivel, si no es naked, y es la primera regla, no se opera. Si el nivel está en una semana aquí, todavía está en marcha, si no está la semana cerrada, entonces el nivel POC no se opera. Regla número 2. Vale, vamos a ver algún ejemplo de un nivel que nos sirve perfectamente como nivel de apoyo para nuestras entradas, ¿no? Por ejemplo, el nivel que vemos aquí fácilmente, este perfil de volumen, ¿no? Y el indicador nos pone el POC. Este es el ejemplo cuando... Es que sucede muchas veces, ¿vale? Sucede muchas veces que el precio respeta el nivel más de una vez, ¿vale? O sea que, vemos primer testeo, perfectamente nos deja una oportunidad de abrir largos, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito más a fondo esta entrada. Vemos el segundo testeo, otra entrada largos y hasta tercera entrada largos, ¿vale? En este caso en concreto, el nivel nos ha funcionado hasta tres veces, ¿no? Ha aguantado tres testeos. O sea que ha sido un nivel muy fuerte. Sin embargo, como os digo, a mí, a mí personalmente, me gusta más operar el primer test, ¿vale? Y es realmente lo que enseñamos a hacer en la formación que impartimos desde Armagraphic, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la lógica de por qué hacer aquí un largo? Me podrías preguntar. Bueno, la lógica es la siguiente. Si tengo un perfil de volumen de la semana anterior que me ha dejado el nivel POC, y es un nivel POC Naked, ¿vale? Lo que busco es el primer test. Lo que busco es el primer test, ¿no? El precio se encontraba muy cerquita. Entonces, tras la apertura de la semana, veo como el precio sube aquí. Y regresa a testearlo, ¿vale? Regresa a testearlo. Entonces, lo que deberíamos hacer es una de dos. O bien, poner aquí una orden limitada de compra. Porque esta primera onda, esta primera, esta subida que hemos visto durante la semana, la podríamos tomar como el arranque del movimiento. O con otras palabras, dicho de otra manera, una onda B. Cuando el precio regresa a testear el nivel, sería la onda B. Esto sería la A, esto sería la B. Y esto sería la B. ¿Nos estamos entendiendo, verdad? Y lo que habría que esperar es una segunda extensión, ¿no? De la onda A, que sería la onda B. No estamos hablando de ondas de Elliot ni nada de esto, ¿vale? Simplemente para entender qué es la extensión, qué es el pullback, qué es la onda ABC, ¿no? Para que sea más fácil de entender de manera más visual, ¿no? De entender el concepto de entrada. Entonces, esas estructuras, vuelvo a repetir, ¿no? Que hemos arrancado el vídeo diciendo que el precio nos puede trabajar un nivel de tres maneras. Eso sería el caso de rebote. Esas estructuras funcionan muy bien en el primer test, ¿vale? Entonces, si tenemos la opción de incorporarnos, aprovechando la extensión, ¿no? Del primer impulso, del impulso A, apoyándonos sobre el nivel POC, entonces es la mejor manera, la manera más segura de aprovechar del primer impulso, ¿no? Vemos el impulso, detectamos dónde podemos anclar nuestra entrada en el POC semanal, ¿vale? Esperamos el pullback, la onda B en nuestro esquema y cuando el precio hace el test, subimos a la operación, ¿no? Abrimos largos y aprovechamos la onda C colocando el stop loss debajo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que son tres opciones de cómo el precio nos puede trabajar el nivel, ¿no? La menos deseada, zigzagueo, descartamos, cerramos la operación aunque sea con una pequeña pérdida. ¿Cómo podemos aprovechar el POC? El perfil de volumen, la herramienta de perfil de volumen para hacer el rebote, acabo de explicar, ¿vale? Y sería la otra opción, el ejemplo, ¿no? De cómo podemos aprovechar las rupturas. Bueno, un ejemplo que estoy viendo así, sin rebuscarlo mucho, ¿vale? Es este. Aquí hay un detalle importante. Vamos a ir paso por paso. Primero tenemos el perfil de volumen, ¿no? Esto sería el paso número uno. Mirar e encontrar el perfil de volumen cerrado con su nivel POC naked, ¿vale? Este nivel no ha sido testeado nunca, ¿verdad? Entonces, es vigente. Vale. Entonces, cuando hemos hecho el paso número uno, hemos encontrado el perfil y el POC naked, entonces, paso número dos sería ver cómo lo trabajamos. Rebote o o podemos aprovechar la ruptura, ¿vale? Yo no soy especialmente bueno en operar rupturas, ¿vale? Pero si dentro de tu estrategia utilizas entradas de ruptura, entonces, lo que habría que hacer es mirar aquí señales de ruptura de la tendencia, ¿vale? Eso sería una manera de colocar aquí una orden de sell stop y en cuanto el precio haciendo el primer test del nivel vemos que no hay rechazo, vemos que no hay defensa del nivel por parte de volumen, si miras el volumen cluster, por ejemplo. Entonces, directamente hacer la entrada y irnos cortos, ¿vale? Yo no, yo, 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 yo personalmente no soy para nada bueno haciendo este tipo de entradas. Por tanto, mi manera de trabajar el escenario dos, el escenario de rupturas es el siguiente. Es ver cómo el precio hace la ruptura del nivel, ¿vale? Es importante aquí un detalle. La ruptura tiene que ser con decisión, ¿vale? El precio tiene que romper el nivel sin mirar atrás. ¿Me explico? Tiene que haber mucha fuerza en la ruptura para poder hacer la entrada que voy a explicar a continuación, ¿vale? Si lo hay, en el ejemplo que estamos viendo hay mucha fuerza, caída en vertical, ¿lo vemos? Entonces, cuando el precio regresa por primera vez, por primera vez a testear este nivel POC, entonces, aquí hacemos la entrada. Entonces, realmente es el mismo concepto de entrada ABC, pero invertido, ¿vale? Entonces, el primer, digamos, el impulso, en este caso bajista, con ruptura del nivel, sería la primera onda A, luego, la onda B, el pullback, con el que regresamos a testear el nivel desde el otro lado, y para aprovechar la C, entramos aquí con una orden de venta, colocando el stop loss arriba, ¿vale? Es mi forma de trabajarlo, porque a mí me encantan las estructuras ABC y en la formación que impartimos hacemos mucho hincapié, ¿no?, en cómo trabajar esas estructuras. Una vez entiendes cómo funcionan las estructuras ABC, una vez sepas aplicar el indicador de perfil de volumen en tu plataforma, sea Atas, Ninja Trader, Sierra, cualquier otra plataforma de trading que permite, ¿no?, desolizar el perfil de volumen, incluso TradingView también permite hacerlo. Una vez entiendas la diferencia entre POC naked y POC testeado, una vez entiendas que el precio puede trabajar con un nivel solo de tres maneras, rebote o rechazo, ruptura, ruptura con decisión o zigzagueo, puedes empezar a practicar tus entradas con estos conceptos. Y ya verás como estos conceptos que parecen de entrada muy sencillas te van a facilitar muchísimo el trabajo de filtrar las señales falsas, hacer las entradas en tierra de nadie, entre comillas, y de esta manera fallar menos. Pero en caso de que hagas una entrada lógica con un buen apoyo de un nivel relevante, esta te puede dar dos veces riesgo, tres veces riesgo, cinco veces riesgo, para que puedas cumplir las entradas donde el mercado no respeta tu lógica de entrada. Así que lo único que te queda es practicar estos conceptos, es familiarizarte con la herramienta y si tienes cualquier duda o pregunta puedes dejar tus inquiedudes en los comentarios y estaríamos encantados de responderte. Nada, ha sido un placer estar aquí contigo en un vídeo más de la serie de Order Flow. Espero que te haya resultado útil. En tal caso, darme like. Según las estatísticas del canal, vemos que hay una enorme cantidad de gente que está viendo nuestros vídeos pero no está suscrita. Así que si es tu caso, dale al botón rojo de suscribirse, ¿vale? para que te podamos notificar sobre los próximos contenidos que vayamos a sacar en breves y nada, si quieres mirar alguna de las de sus reproducciones que te voy a dejar por aquí, puedes hacerlo. Si quieres darle al botón de suscribirse aquí en el centro, también puedes hacerlo y nada, que tengas un gran día y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. Chao.